Hola amigos, soy Eduard Gómez o Edito Gómez y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un video que les había prometido hace mucho, mucho, mucho tiempo Y es que si me siguen en mis redes sociales me encuentran como Edito Gómez especialmente en Instagram Sabrán de que les estoy hablando, respondiendo 100 preguntas en 5 minutos Siento que estoy en un reality de los que dan en la tarde mientras estás almorzando Por fin reunimos las 100 preguntas amigos después de mucho tiempo Y además tengo gripa, como es raro en mis videos Siento muchos nervios porque yo he visto que la mayoría de youtubers que intentan hacer este video no lo logran Se pasan del tiempo y siento que me va a pasar lo mismo Porque además no tengo quien me dé las preguntas y no me toca a mi solito porque Hashtag Pero tenemos a nuestro mejor amiga la... Pero tenemos a nuestro mejor asistente el blog de nota Literalmente me siento en un reality de televisión en la tarde Y por supuesto también tenemos nuestro celular que es nuestro cronómetro Para saber si alcanzamos o si perdimos Se me metió un mugre, se me metió una pesta, se me metió una pesta en el ojo Por favor aguarde Y amigos estoy muy emocionado porque se viene otro cover Así que pendientes, pendientes aquí en mi canal de YouTube Recuerden suscribirse, darle like a este video si les ha gustado Y ahora si vamos a iniciar Entonces, ahora si, momento No me dejan inhalar ni exhalar tranquilamente Como que me desespero porque no me llega la respiración al cerebro Con la boca Por favor aguarde Entonces, esperemos que pase el avión Gracias avioncito Ahora si señores A la una Ya, dije a la una y ya como que se sentí nervioso A la una A las dos Y a las Dues Cuando seas youtuber podemos hacer colaboración Claro que si ¿No te gusta Sofía Castro? Por favor aguarde fallas técnicas Amigos, esperen, esperen No, vamos a empezar, vamos a empezar Esperen Es que Primero me pasa que leo mal Y segundo No quiero responder tan abiertamente Vamos a hacer como respuestas muy Si, no, tal vez Ajá, ok Cortantes, cortantes ¿Listo? Si quieren saber un poco más a detalle de las respuestas Pues escríbelo abajo Así de fácil Uno Dos Tres Cuando sea un youtuber podemos hacer colaboración Claro que si ¿Te gusta Sofía Castro? Si Nos cambiarías por todo el dinero del mundo No ¿Billy Eilish o Rosalía? La Rosalía La Rosalía ¿Harías videos para TikTok? Ya los hago ¿Verde o rojo? Rojo Oh, ¿verde? No sé ¿Te gusta el reggaetón? Sí ¿Serie favorita? Riverdale Película favorita Avengers Endgame ¿Dejarías YouTube? No Comida favorita Sushi ¿Cómo estás? Excelente Con gripa ¿Vendrías a Guatemala? Me encantaría ¿Viajarías? Obvio ¿Te comerías todo el menú de McDonald's? Sí ¿Me amas? Sí ¿Por qué tan serio? ¿Yo? ¿Amas a tu fandom? Los amo ¿Qué es lo más loco que has hecho en la vida? Amigos, esto es demasiado Lo más loco que he hecho en la vida No sé Tal vez Fue Cantar en público O vestirme de mujer Esos labios ¿Has bloqueado a algún YouTuber? No ¿Has dado dislike a algún YouTuber? Sí ¿Te has peleado con algún YouTuber? No ¿Eres virgen? No ¿Eres gay? Porque siempre preguntan esto ¿Te pintarías el pelo de varios colores? Sí ¿Kenia Oz o Kim? Kenia ¿Amas a tu mejor amiga? Sí ¿Qué ciudad quieres conocer? ¿Qué ciudad quieres conocer? Tokio ¿Eres feliz? Sí ¿Quieres tener hijos? No ¿Si pudieras cambiar algo de tu vida ¿Qué cambiarías? Posiblemente dejar de ser tan penoso ¿Puedes hacer un video reaccionando a Why Don't We? Puede ser Salúdame please Saludos ¿Cuánto mides? 1.76 ¿Te arreglarías la barba de forma en candado? Sí ¿Te has hecho un trío sexual? Sí Perdón madre si ves esto ¿En música a quién prefieres? ¿Kim Loaiza o Kenya Oz? Kenya Oz ¿Te sientes feliz de todo lo que has logrado? Sí ¿Youtuber mujer que te parezca sexy? Amigos Luisa Fernanda W ¿Hombre youtuber que te parezca sexy? Creo que Jonathan Clay ¿Qué edad tienes? 26 ¿Qué se siente vivir en Soacha y ser influencer? ¿Difícil? Normal ¿Has pensado dejar YouTube? No ¿Pensaste cerrar tu Instagram? No ¿Cuándo iniciaste como YouTuber? En agosto Como en agosto del 2016 tal vez 17 Lo más difícil de iniciar en YouTube La pena ¿Seguirías así de sencillo cuando seas famoso? Gracias eso espero ¿Qué tanto te quieres de 1 a 10? 10 El mayor sueño de tu vida Viajar y conocernos a todos ustedes Sin duda ¿Sabes bailar? Amigos ya, vos tres minutos y medio ¿Sabes bailar Vogue? No ¿Harías reggaetón? Ya lo hago ¿Tu pareja favorita de él y té? Samuel y Carla ¿Qué es lo más raro que le ha pasado? Eh... Que me orinaran ¿Qué es lo más chistoso que le ha pasado? Eh... No sé No sé Rutarle la oreja a alguien cuando la estaba besando ¿Qué canal de salseo te gusta? No sé qué salseo ¿Youtube o Instagram? Instagram ¿Con qué youtuber mexicano te gustaría colaborar? De Brian Show Just Up ¿Te gusta Kika Nieto? Sí ¿Conoces algún youtuber? Sí ¿Perro o gato? Mmm... Ambos ¿Album que te guste en este momento? El mal querer ¿Canción favorita? Amigos Otro trago ¿Sentiste nerviosa con si era Jonathan Clay? Sí Próximo cover ¿Próximo cover? Espérenlo el próximo video ¿Puedo ser la última pregunta? No ¿Te has... Eh... ¡Ah! Amigos 30 segundos y me bloqueé ¿Te has orinado los pantalones? Sí, amigos Fue horrible ¿Keniaos o Jukilop? Keniaos ¿Meme del momento que más te agrade? Veámoslo ya De uno Del uno Del uno o del dos Del dos Creo ¿Lengua o mondongo? Ninguna ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Cuándo cumples años? 10 de mayo Amigos 4 segundos ¿A las más covers? Sí Hakuna Matata o Matata Ah, ya perdí Pero bueno Hakuna Matata 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 Kuka ¿Qué? ¿Eres cristiano? Algo así ¿Eres indeciso? Demasiado Planta ¿Flacas o gorditas? Ambas ¿Youtuber que odias? Prefiero ni decirlo ¿Eres iluminati? No ¿Fumas? No ¿Fruta favorita? La No sé Tengo muchas La piña ¿Capitán América o Batman? Amigos Me lo ponen re difícil Creo que Capitán América ¿Blanco o negro? Blanco ¿Color de esos boxers? Amigos Amigos No tengo boxers Pero es que tengo gripa Tengo pantaloneta verde Luisa Fernanda W Te compartió en una historia ¿Qué se siente? Fue increíble ¿Vendrías a mi casa? No ¿Qué? Depende ¿Qué canal cerrarías? Eh El de esta británica ¿Te gustan las verduras? Me encantan Bebida favorita El La guapanera Noventas U ochentas Noventas porque en esa época nací Postre favorito Chocolate Amigos Todo lo que tenga chocolate Superhéroe que no te guste Ah No es que no me guste Pero Hulk No me interesa tanto Disney o Nickelodeon Eh Ambos Ambos los amo Vamos a cine De una Mi plan favorito ¿Cómo te habrías querido llamar? Santiago ¿Tienes mascotas? Sí, una gata ¿Dónde editas tus fotos? En Lightroom ¿Te gusta alguien? Oh Sí Y bueno amigos 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 Llevamos seis minutos Y medio Nos pasamos Dos minutos Y medio ¿Qué? Un minuto y medio Fue horrible Horrible Pero bueno No sé Me sentía como de quien quería ser millonario Como que tenía que responder Pero si respondía bien O respondía mal No sé amigos Que Por favor aguarde Fallas técnicas Y bueno amigos Hasta aquí estoy Espero que les haya gustado demasiado Recuerden darle like Si así fue Comentar ¿Qué les gustaría saber? Un poco más Si quieren que haga un story time De alguna respuesta en especial Y ustedes saben que se les tiene Se les tiene por siempre Estén pendientes de mi cover Síganme en las redes sociales Y no siento más Nos vemos en un Próximo video